Quiero invitar a mis hermanos y hermanas en este día a meditar la Palabra de Dios desde el capítulo sexto de San Lucas, versos 20 al 26. Digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy el Señor, en ese sermón de la montaña, nos regala las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un camino de felicidad, es la plenitud del mandamiento, es la nueva ley en el amor. Un amor incomprensivo a los ojos del mundo, porque nos lleva en contravía con el mundo, pero que realmente nos ofrece felicidad, plenitud de vida, mejoramiento en las relaciones personales, familiares, comunitarias. Y por eso hoy, el Señor, nos dice quienes son felices, y se felicitan los desposeídos, los que ponen la confianza en el Señor. Este es un camino de espiritualidad. Es que todo depende de cuál es mi motivación espiritual. Es que cuando tengo a Dios en el corazón, tengo paz, tengo serenidad, y cuando tengo a Dios en mi corazón, soy capaz de sentir que nada me pertenece, aunque tenga muchas cosas. Es que rico no es el que muchas cosas tiene, es el que menos necesita de tantas cosas. Es dichoso aquel que pone la confianza en el Señor, que no se deja esclavizar por los bienes. Dichoso aquel que añora un mundo nuevo, que añora una familia nueva, y por eso tiene hambre de Dios, porque sabe que el mundo, la familia, las sociedades, no las transforman los hombres, sino que las transforma Dios por la fuerza de su espíritu. Y por eso añoramos a Dios, porque Dios nos cambia la vida. Entonces, cuando yo me convenzo de que Dios me transforma, y que Dios puede transformar mi casa, en lugar de donde trabajo, donde estudio y la sociedad, yo soy dichoso, porque busco de Dios. No solamente busco sanaciones físicas, sino que busco la bendición espiritual, la sanación espiritual, que transforma toda la realidad. Dichosos ustedes, cuando van en contraposición con el mundo. Es que a veces nos vamos acoplando al mundo, y el mundo nos esclaviza. El Señor nos plantea una vida totalmente diferente, que es el camino de la cruz. Y dichosos nosotros cuando lo asumimos, aunque seamos odiados, señalados, incluso burlados por la gente, y nos toman como tontos, porque seguimos el camino cristiano. Dichosos nosotros cuando nos excluyen de reuniones, y de charlatanerías, porque no van con nosotros. Dichosos. La recompensa es grande en el cielo. Pero miren lo que sigue en el Evangelio. Hay de ustedes, si el Señor nos ofrece un camino de felicidad, hay de ustedes y no lo toman. Hay de ustedes, si conociendo el Evangelio, se acoplan al mundo, y viven como los ricos, que poseen muchas cosas, y se dejan esclavizar por ellas. Hay de ustedes, si dejan que su vida sea de esclavos. Hay de ustedes, si se sienten satisfechos con lo que el mundo les plantea, porque un día va a haber hambre. Hay de ustedes, si ríen y no son capaces de llorar por su pecado, de tener arrepentimiento en su corazón, y de ser una vida nueva. Hay de ustedes, si se amañan en la vida de pecado. Hay de ustedes, si buscan la pleitesía de la gente, que la gente hable bien de ustedes. Congraciarse con el mundo. Porque cuando uno se congracia con el mundo, se va alejando de Dios. Mis hermanos, es sencillo. El hay de ustedes, no significa que Dios me va a castigar. Es que cuando yo opto por un camino distinto al del Evangelio, hay unas consecuencias dolorosas. Pero si tomo el Evangelio, aunque hay un camino doloroso, hay un final feliz. Que es la plenitud con el Señor. Yo quiero pedirles hoy, en nombre de Dios, que cada uno de nosotros podamos revisar nuestra vida y podamos mirarnos si nuestra vida se acopla al Evangelio o si estamos huyendo de lo que Dios nos plantea. Señor Jesús, ¿qué camino de felicidad queremos tomar? ¿Cómo vamos a aplicar este Evangelio en el día de hoy? ¿Me siento dichoso? ¿Quiero abrirle el corazón a Dios? ¿Quiero llorar por mi pasado que me hace sufrir y que hizo sufrir a mucha gente? ¿Quiero comenzar a vivir una vida nueva? ¿O quiero seguir amañado en lo que el mundo me plantea? Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos dé fuerzas para asumir el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias!